Mi gente, oye, primero que nada, quería pedirle disculpas a todos mis fanáticos, a los que de verdad me apoyan, a los que de verdad me quieren. Si se sintieron topados por la guá que yo dije ahí en México, no entren en el juego culiado de los giles que ponen que me amarillé o que le di la espalda a mi país, guá. Yo nunca hablé mal de mi país, nunca dije nada de ustedes, mi gente. Yo lo único que dije, en México siento que me aman más que en mi propio país. Pero no quiere decir que ustedes no me amen, no quiere decir que yo no lo ame a ustedes. ¿Me entienden? Es lo que uno siente en el momento. Y bueno, la emoción y toda la guarida, un escenario, está en nuestro país, me refirieron a los rostros. Nunca me han tratado así, puta, yo también quise volverle la mano y hacerle sentir de pano, ¿me entienden o no? Y no estoy dando explicaciones, yo no tengo que darle explicaciones a nadie. Es solamente para que mis fanáticos, los que de verdad me apoyan, los que de verdad me quieren, no entren en el juego de los giles. Que quieren dejarme mal con mi propia gente. Yo a ustedes lo amo, Chile es mi casa y Chile siempre va a estar primero que nadie, en todos lados. Oye, y también dejarles en claro que yo siempre, siempre voy a estar orgulloso de ser chileno y siempre voy a estar orgulloso de que la gente de aquí fue la que me creó. Yo gracias a mi gente de Chile, soy el Jordan 23, gracias a ustedes, mi gente, gracias a ustedes. Yo tengo todo lo que tengo y soy quien soy y puedo hacer lo que hago, ¿me entienden o no? Y esas guas nunca, nunca salió de mi mente. No entren, no entren en la mente de los giles que quieren dejarme mal a mí como mal agradecido, como amarillo y todas esas guas que me andan exponiendo. Esas guas son puros guones giles que no tienen en mente para hacer su vida, buen. Y están pendientes, están pendientes a las caídas de nosotros, de los cantantes, de los artistas, para hacernos pebres. Suelten, esa manía culia va a andar funando, buen, por cualquier guada, mi gente, buen. Entiendan que no van a conseguir ni una guada buena con esa guada, buen. Yo ya quedo de ejemplo. Así que suelten, esa gila culia que nosotros también somos humanos, nos equivocamos, nos caímos. Y es normal, buen, todos nos equivocamos. Pero de esos errores se aprende y ustedes como fanáticos tienen que hacernos ver los errores. No hacernos pebres por nuestros errores.